El gobierno turco ha deportado a la periodista Beatriz Lluvero el pasado fin de semana. La reportera se encuentra ya en España tras haber sido acusada de terrorismo, por lo que permaneció detenida durante 36 horas y deportada al quedar en libertad sin cargos, según ha confirmado en su perfil de Twitter. La periodista española, que había estado investigando en la Universidad de Ankara, fue detenida la semana pasada por los tuits que compartió sobre el presidente Erdogan, según ha publicado el diario Harriet Daily News, quien asegura que la reportera ha escrito una tesis sobre el Estado Islámico de Irak y el Levante. La publicación sostiene, además, que a Lluvero no se le permitió ponerse en contacto con la embajada española en Ankara. La periodista ha asegurado que la información de Harriet Daily News no es cierta y ha añadido que desconoce los motivos de su detención. Asimismo, asegura estar esperando poder volver a Turquía.